La mañana de este lunes el partido Alianza Bravo Pueblo realizó una actividad en la plaza Abrión de Chacahito donde asistieron personalidades de la oposición venezolana en solidaridad con el líder de la tolda Vino Tinto. La detención de un alcalde sin orden de captura, sin debido proceso, primera autoridad de la capital, con un número mayor de votantes, incluso del que el presidente Maduro sacó aquí, desbordó a toda la comunidad internacional que ha puesto el ojo en la crisis profunda que tenemos dentro de nuestro país. En el acto estuvo presente la hija de Mitzi Capriles y Antonio Ledesma, Oriette Chatterton Capriles. Las acciones son seguir haciendo como el día de hoy manifestaciones de apoyo, de solidaridad, de mostrar el optimismo y la fuerza que seguimos teniendo por los derechos humanos, por recuperar la democracia y por la grave crisis por la que atraviesa Venezuela. Antonio Ledesma está preso por defender al ciudadano, por decir que en Venezuela se está haciendo cola para comprar los productos porque en Venezuela se acabó la producción nacional, por decir que este gobierno se ha equivocado en las políticas económicas y está afectando a los que menos tienen. Hoy se ve y se comprueba cuando uno va y revisa el expediente, los abogados han salido y nos han dicho que han revisado el expediente que hoy no hay nada, él está injustamente preso. La detención de Antonio Ledesma por agentes del SEBIN respondió a acusaciones por estar envuelto en un supuesto golpe para derrocar al presidente Nicolás Maduro.